Vamos a Casa Rosada, está el Ministro del Interior, Guillermo Franco. Franco, buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿no va a pedir disculpas al gobierno argentino? La verdad, no, no, no se entiende, ¿no? Ese reclamo. No se entiende por qué tendría que pedir disculpas el gobierno, o el presidente. No, la verdad, a ver, si uno analiza la cadena de agresiones que han proferido funcionarios del gobierno español y el propio presidente de España, el presidente Sánchez. Si uno recuerda la participación del presidente Sánchez en la campaña electoral a favor del otro candidato, de uno de los candidatos que competía, el candidato oficialista en ese entonces. entiende perfectamente que ha habido una campaña de agresiones del gobierno socialista español hacia el actual presidente Milley y el entonces candidato. Pero punto. Eso fue hecho en ese momento y el presidente en realidad nunca dijo nada sobre eso. En todo caso, yo sí cuestioné alguna de esas declaraciones en su oportunidad que no correspondían. Pero nada más. Ahora, plantear una escalada diplomática entre España y Argentina, países que tienen una tradición tan larga de amistad, me parece absolutamente fuera de lugar. Y así leí en varios medios que lo han hecho saber varios dirigentes opositores españoles al presidente Sánchez. Así que la verdad, no veo por qué tanta intensidad en este planteo de que el presidente Milley pide disculpas, que obviamente no lo va a hacer. Usted, el gobierno está pidiendo disculpas al gobierno español. Usted pidió la renuncia del ministro de Transporte en su momento, de España. Perdón, ¿el gobierno qué? No, no entendí lo que dijo Marcelo, ¿el gobierno? ¿El gobierno quiere que España sea el que se disculpa? Bueno, yo, a ver, digo, lo que se dijo ya está dicho. Me parece que el presidente Milley no está esperando en particular ninguna disculpa, ni tampoco está pensando en que tenga que él dar ninguna disculpa. Es una relación, en todo caso, si se quiere, personal entre dos presidentes que no ponen en juego las relaciones entre dos países que han sido hermanos durante tantos siglos, ¿no? Igualmente, Franco, le digo, los expertos diplomáticos, yo no lo soy, dicen. Y bueno, esto de que es una cuestión personal, porque ya pasó con Colombia, el presidente es el presidente, o sea, ya como que no tiene vida personal, es el presidente de todos los argentinos, todo lo que hace tiene un impacto político, en este caso diplomático, ¿no? Y bueno, hay que preguntarle entonces al presidente Sánchez, ¿por qué lo hace? Franco, buenas tardes, Maru Dufar lo saluda. Más allá de lo que dijo, lo que no dijo, ¿Qué tal, Maru? De lo que el presidente, los ministros de España, digo, más allá de las cuestiones personales y declaratorias, ¿cree que fue oportuna la participación del presidente Millet en un contexto electoral en España y como presidente de la Argentina sin haber tenido agenda oficial en Madrid para participar del Viva 24 organizado por Vox? Bueno, depende de lo que se considere agenda oficial. El presidente fue invitado por el presidente Vox, Santiago Abascal, a participar en un acto en el que había distintas autoridades y fueron invitados y otros presidentes también que participaron como el presidente de Italia. Me refiero a que no hubo una visita de Estado, que no vio al Rey, que no se vio con Sánchez o con gente del gobierno de España, eso me refiero, por eso le preguntaba, si cree que fue oportuna la participación del presidente en este Viva 24. Bueno, el presidente decide a dónde participa o a dónde le parece que él tiene que participar. Yo no le fijo la agenda, yo creo que no me siento en condiciones de emitir opinión sobre eso. Si el presidente lo decidió, seguramente ha tenido sus motivos para hacerlo, ¿no? Y quiero destacar que había presencias de importantes políticos y dirigentes públicos de otros países en la misma reunión, que coincidían en ideas. Obviamente ahí no iba a encontrar ningún representante de otros socialismos, ¿no? Encontraba, en todo caso, representantes de partidos que compiten en el mundo contra el socialismo. Por eso a mí me parece la participación del presidente en ese foro, me parece absolutamente razonable. Y dentro de la visita que hizo el presidente, ha tenido reuniones con una cantidad de empresarios que invierten permanentemente desde hace muchos años en la Argentina. Lo que me llama la atención es que le estemos dedicando tanta atención a una reacción del presidente Sánchez cuando pasan otras cosas también en el mundo con respecto al gobierno de la Argentina. Por ejemplo, el día viernes pasado, jueves, viernes pasado, estuvo en Estados Unidos una delegación integrada por el jefe de gabinete que partió después de la reunión que tuvo en el Senado de la Nación el día miércoles. Partió a Estados Unidos y estuvieron con las más altas autoridades del gobierno americano y participaron en reuniones en el Tesoro y participó. Salió especialmente la secretaria del Tesoro, como ustedes saben, Yellen es un personaje de la política americana, que no es del signo del presidente, sino participa del gobierno demócrata, y le dijo al jefe de gabinete y a la canciller, sigan haciendo el mismo trabajo, están haciendo un gran trabajo por la economía argentina. Y sin embargo eso no tuvo tanta repercusión como la reacción del presidente Sánchez. Lo que pasa es que, primero que todos los medios lo publicaron, acá se publicó, fue tapa de diario el día sábado, lo que es poco habitual es una hecatombe esta con España, ¿no? La verdad que por eso ha tenido la repercusión. Bueno, yo lo tomo como... Pero ¿por qué una...? No, le digo, los especialistas diplomáticos dicen que es la crisis más importante de las últimas décadas con España. Bueno, qué sé yo, yo no sé, había... También hubo una crisis cuando se estatizó YPF, digamos. Crisis con España ha habido varias, ¿no? Bueno, en este caso yo lo tomo como la disputa entre un presidente español de izquierda y un presidente argentino de derecha. Me parece que es, en todo caso, una disputa que se planteó en términos políticos y se ha habido ofensas, se ha habido ofensas de ambos lados. El presidente argentino participó de un acto de Vox y dijo un discurso importante que fue escuchado y seguido por muchos españoles y por muchos argentinos que estaban ahí. No sé si usted vio, Marcelo, la cantidad de camisetas de la selección argentina que había en ese acto, ¿no? ¿Y ustedes piensan que Sánchez está utilizando esto por cuestiones internas, porque viene la elección ahora de la europea? Bueno, claramente, del 9 creo que hay una elección por la Unión Europea y se me ocurre que ambos sectores del arco político español están utilizando esta situación y la que sucedió hace unos días atrás con el presidente se están usando recíprocamente con motivos políticos, como se hace habitualmente en la política. Eso no tendría que sorprender a nadie, ¿no? Pero, digamos, yo no quiero introducirme para nada en la política española ni en ese debate que creo que tiene que seguir circulando dentro de la política española y no tenemos nosotros en eso nada que ver. Si se está utilizando, se está utilizando, es una cuestión de ello. A mí me parece que pretender poner en riesgo la relación española-argentina o argentina-española por una situación como esta, que es una situación personal del presidente de España, me parece que está fuera de toda lógica, ¿no? No tiene... Ni siquiera tendría sentido estar conversándolo a esto, porque escalar esta situación me parece que no tiene... Pero, Franco... De ninguna forma esto va a generar... De ninguna forma... A ver, Marcelo. Sí, 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 sí. Permítame que le diga esto. Porque yo he escuchado muchos comentarios en estas horas desde que sucedió este episodio, en el sentido que esto puede tener una grave repercusión con respecto a las inversiones españolas en la Argentina. Yo le quiero decir esto. Los empresarios en todo el mundo van donde obtienen beneficios, resultados, ganancias. Así que, por más que se enoje el presidente español con el presidente Emileo, con la Argentina, los empresarios españoles van a seguir viniendo a invertir si en la Argentina tienen un negocio. Y para que haya un negocio, tiene que haber condiciones en la Argentina que le dan las instituciones y la legislación. Por eso estamos bregando en el Congreso por la aprobación de una ley que le garantiza a los inversores la seguridad de su inversión. Entonces, lo demás me parece un poco de cháchara, ¿no? Yo no le daría tanta importancia. A ver, Rodrigo tiene una pregunta. No, Ministro, le quería preguntar, pensando en cómo se relaciona un Estado y el jefe de un Estado con otros Estados extranjeros, ¿qué evaluación hacen ustedes respecto de que haya este altercado, esta ofensa mutua, si se quiere, como dice usted, con España? Lo que pasó con Gustavo Petro en su momento con Colombia. Lo que pasó con López Obrador en México, cuando Milenio en una entrevista lo trató de ignorante, la respuesta de eso. Lo que pasó con Lula da Silva, previo a la campaña, diciéndole que era comunista en cinco meses y un par de días. ¿Hay diferentes cuestiones donde hay una cuestión en el jefe de Estado con otros jefes de Estado de otros estados, donde aparecen cuestiones de arroces diplomáticos y donde aparece la descalificación, en una y otra y otra. Bueno, a ver, yo digo, no me parece que valga la pena entrar en los análisis de las disputas que ha habido en términos políticos, porque todos los que usted señala han sido discusiones con personalidades políticas que pretendieron participar en la campaña argentina. Lo hizo Petro en su momento, lo hizo Lula da Silva en su momento, pero en definitiva, digamos, nadie piensa que por alguna discusión en términos políticos, porque representan ideas distintas el presidente Lula o el presidente Milley, se pueda romper una relación entre Brasil y Argentina, que son dos países hermanos y que tienen muchos intereses en común. Y lo mismo digo de España. A mí me parece, la verdad, le digo, me parece que no tiene lógica, ¿no? Entonces, seguir discutiendo y dándole intensidad a este tema, mi impresión, me impresione, digo, no estoy dentro de la diplomacia española, pero a mí se me ocurre que la embajadora que fue llamada a España volverá seguramente con alguna expresión de parte del gobierno español hacia el gobierno argentino, y ahí terminará el episodio. No creo que se pueda escalar más un tema de estas características, ¿no? Franco, y nos tenemos a acostumbrar a un Milley así, o sea, este es un Milley en estado puro, que bueno, que va a armar discusiones con otros presidentes, básicamente son cuestiones de ideología, todas las que mencionó Rodrigo, pues fue cuestionamientos a ideología de otro presidente. Yo le quiero decir una cosa, mire, presidente, mire, ahí tiene su personalidad, yo no soy quién para juzgarla, él ha sido votado por el 56% de los argentinos con esa personalidad, es el presidente que han elegido los argentinos, de modo que, digamos, es el presidente que los argentinos quieren que preside el país y que sigue manteniendo el apoyo y la confianza de una manera mayoritaria. Ahora, si después hay alguna discusión, algún debate, alguna disputa, bueno, puedo verla, porque, digamos, si se discuten o se diferencian por ideas, no me parece mal, lo que sí quiero decirle, que en ningún caso el presidente ha atacado a nadie sin antes haber sido atacado personalmente, en cualquiera de esos casos, ¿eh? Entonces, digamos, me parece que no se puede extrapolar esto hacia las relaciones de la Argentina o del presidente con el mundo en el futuro. El presidente es perfectamente consciente de cuál es su responsabilidad, de cuáles son sus ideas, de qué es lo que sostiene y cómo cree que tiene que insertarse en la Argentina en el mundo. De manera que no, a mí no me preocupa en absoluto cuál es la representación que el presidente ejerce de la Argentina en el mundo. Creo que es la que corresponde, más allá que en algún caso pueda haber generado alguna molestia. ¿Esto quiere decir que a Miley le molestó el apoyo de Sánchez, de Lula, del presidente de México, que de alguna manera le está pasando factura por ese apoyo a Massa? No, a ver, yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que a mí, en su momento, me acuerdo, cuando el presidente Sánchez apareció en manga de camisa haciendo campaña por el candidato Massa, me llamó la atención, ¿no? También me llamó la atención el presidente Lula haciendo campaña por Massa. Entonces, eso no quiere decir que lo de Miley sea una reacción. Yo solamente lo señalo a eso como una circunstancia no común, digamos, ¿no? Pero cuando yo me refiero a agresiones, me refiero a otra cosa. En su momento, la agresión del presidente Petro, o en su momento, la agresión que tuvo el equipo, el gabinete, del presidente Sánchez en España y el propio presidente, todos mensajes emitidos en el mes de mayo. Como si fuera lo que usted se enlalaba recién, ¿no? Como si queriendo montar una contraposición con lo que ellos llaman la derecha, o lo antidemocrático, o todos los calificativos que ellos utilizan, en vistas a la elección que tienen el día 9 del mes próximo, ¿no? Para la Unión Europea. Así que me parece que lo que me parece que no debemos ser es ser todos nosotros, digo, ¿no? Es hacernos nosotros mismos parte de una campaña que no es la nuestra. Claro. Entonces, a mí no me gusta ser utilizado para esto, ¿no? Le hago una última pregunta sobre esto, porque queríamos preguntarle otras cosas acá con Maru, el tema de la ley base y demás. ¿No han hecho ninguna autocrítica hacia adentro? Decir, mira, y hubiera convenido que no... En Madrid, una cosa es decirlo en Buenos Aires, otra cosa es decirlo en Madrid. ¿No hubiera preferido el gobierno evitar eso, dar marcha atrás en eso? No, yo no he conversado con el presidente sobre eso y no hemos analizado qué hubiera convenido o qué no hubiera convenido. El presidente es el presidente y él hace y emite los comentarios y los juicios de valor que le pertenecen, ¿no? Que le parecen, quiero decir. Entonces, así, no hemos hecho como gobierno ninguna autocrítica, ¿no? Sí, Maru. No, quería aprovechar, ministro, para preguntarle, como decía Marcelo, por la ley base puntualmente si el gobierno podría acompañar, retirar del listado de las empresas a privatizar aerolíneas argentinas para ayudar a que se firme el dictamen de la ley, entre otros cambios, ¿no?, que se vienen conversando. Bueno, se están conversando desde hace días algunos cambios. No está en el ánimo del gobierno eliminar la posibilidad de privatizar aerolíneas argentinas. Ahora, digamos, los legisladores tienen todo el derecho de plantear los temas que quieren y votar los temas que quieren, ¿no? Es el Senado de la Nación. Y si modifican algo, bueno, después la Cámara de Diputados resolverá si lo mantiene o no lo mantiene. Pero no es la intención del gobierno dar un paso atrás en las privatizaciones, que ustedes se recordarán que las propuestas habían sido mucho mayores de privatización, o sea, ya el gobierno ha cedido en parte para obtener un resultado en esta ley en varios de sus objetivos, ¿no? O sea, que no es intención en este caso ceder una privatización más. Ahora, los senadores votarán, ¿no? No, no, es que por eso se lo preguntaba, porque en su momento el gobierno, cuando vio que, en Diputados, ¿no?, cambiaba, 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 prefirió retirar la ley antes de que saliera con tantos cambios. Si ahora ustedes ven que esto puede pasar en el Senado, ¿podría suceder algo similar? No, no, el gobierno no va a retirar la ley. Llegado a este caso, llegado a esta situación, después de tantos meses de debate, tantos meses de discusión, de tanto esfuerzo, de tanta gente, el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, digamos, quiere obtener la sanción de la ley con las modificaciones que se acuerden, etc., y que resuelva, en todo caso, después la Cámara de Diputados lo que tenga que resolver. Pero queremos que salga, digamos, queremos que finalmente el gobierno tenga un instrumento para gobernar y llevar adelante las políticas que votó la gente, ¿no? ¿Y en qué punto están de acuerdo, digamos, de acuerdo a la conversación a esta hora en modificaciones? ¿Impuesto a la ganancia? ¿Al régimen RIGI? No, son varios aspectos que han ido, en muchos casos, clarificando la ley, mejorando por ahí su redacción y algunos temas en el capítulo del régimen de incentivos para las grandes inversiones, el RIGI, y también en el tema de reformas, de pacto fiscal o de reformas fiscales, como se llama, hay alguna propuesta de modificación al régimen, a los impuestos, a los ingresos personales, que está todavía, está conversándose en este momento, yo creo que en este momento deben estar reunidos, terminando de definir el dispamen para el plenario de comisiones. ¿Y cuál es, digamos, hoy, al día de hoy, cómo está la ley? ¿Está el plenario? Sí, ok. ¿Pero está, se empantanó un poco? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del Senado? ¿Se aprueba? Bueno, estamos ahí porque creemos que se apruebe, ¿no? Porque queremos que se apruebe, y confiamos en que se apruebe, y creo que hay una gran parte del pueblo argentino que está esperando que finalmente le den este instrumento legal al Presidente de la República, ¿no? Así que, por eso estamos, si no, no estaríamos discutiendo. Ahora, yo no creo que esté empantanado, creo que se ha ido avanzando cada día en una redacción acorde a los reclamos de los distintos sectores que acompañan dentro del Senado de la Nación, a los intereses de las distintas provincias, etcétera, ¿no? Hace varios meses que venimos conversando sobre esto, de manera que yo creo que ya estamos cerca de llegar a un punto final para el tratamiento de la ley, ¿no? ¿Y qué pasa el... El 25. El 25, o sea, hay un acto del Presidente solo, no con los gobernadores. Bueno, el 25, primero que nada, es una fecha patria. Y es una fecha que el Presidente había elegido para firmar un pacto con los sectores políticos, con los gobernadores, y había puesto como primer paso la aprobación de las leyes, de ambas leyes. Las leyes todavía no están aprobadas, con lo cual el pacto obviamente no va a poder ser firmado. Pero habrá un acto seguramente por la fecha patria y en ese acto probablemente el Presidente dirija algún mensaje a la Nación mostrando qué es lo que en esta circunstancia, en esta fecha tan importante, está esperando para los argentinos. Ministro, en Misiones se está viviendo una situación muy complicada con los empleados públicos, con la policía, con los docentes, hubo intervención de la Policía Federal, después hubo un cambio de estrategia, tenía entendido que usted se había reunido con Roviri, con el Gobernador Pazalacua, quería saber si hay algún tipo de asistencia financiera por parte de la Nación a la provincia después de estas reuniones. No, la provincia, sí, he conversado con el Gobernador Pazalacua, por supuesto, desde el otro día, desde que se planteó este conflicto, hoy he conversado otra vez con él y no han pedido una asistencia financiera, por supuesto que la Ministra Patricia Bullrich está siguiendo con mucha atención el tema, pero es algo que, un conflicto que en definitiva está en manos de la provincia y tiene que resolver la provincia. Ni Rovira ni Pazalacua pidieron asistencia o ayuda financiera de la Nación, dice usted. No, a ver, yo he conversado con ellos en términos de cómo está la situación, pero no ha habido un pedido de asistencia financiera porque no es lo que está planteado, ¿no? Ministro, hoy se conoció, después lo vamos a tratar con Sofía Terrile, datos de pobreza del observatorio de la UCA. El primer trimestre habría aumentado, habría llegado al 55%. Digamos, como se dice, el primer trimestre, obviamente lo vinculan al primer trimestre de gestión del presidente. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Y Marcelo, ¿usted qué cree? ¿Que el primer trimestre el índice de pobreza responde a la gestión de este gobierno o responde a la gestión del gobierno anterior? ¿Ustedes lo que piensan que en tres meses se puede cambiar la situación económico-social del país? No, lo que yo... Claramente, es una cuestión del gobierno anterior, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, yo no discuto que el índice de pobreza que lleva la UCA esté bien. Lo que digo es, no le atribuya a este gobierno responsabilidades que no tiene. Ahora, si usted dentro de seis meses o dentro de nueve meses me dice, este trimestre hubo más pobreza que el trimestre anterior, entonces yo digo, bueno, sí, le digo, ahí ya puede ser que sea responsabilidad de este gobierno. Este gobierno lo que está tratando de hacer es solucionar los problemas que heredó el 10 de diciembre pasado, que ya lo hemos repetido tantas veces que no quiero cansarlo a la audiencia, ¿no?, sobre estos temas. Lo que sí veo son cuáles son los aspectos positivos, porque, digamos, si estamos hablando del primer trimestre, ¿por qué no hablamos ahora de lo que está pasando en este momento, que yo se lo comentaba a algunos colegas suyos anoche y el viernes, sobre lo que está pasando con la actividad económica, porque hay una movilización del crédito en el país como no se veía. ¿No? Digamos, en lo que va, si uno compara el mes pasado de abril con el mes de abril del año 2023, los créditos al sector privado, al sector pymes y a las personas se incrementaron en un 370%. El crédito, si estoy hablando, Banco Nación, ¿eh?, para tener, no tengo la medida de todo el sistema financiero, pero es un dato que le pedí al presidente del Banco Nación. Cuando uno analiza lo que se prestó en estos primeros cinco meses del año, o hasta ahora, hasta el 20 de mayo, con relación al mismo periodo de... No, perdón, con relación a todo el año 2023, llevamos prestado más en estos cuatro meses, menos de cinco meses de este año, que lo que se prestó en todo el año 2023. Entonces, digo, hay un movimiento. Hoy, hoy, el Banco Nación lanzó su línea de créditos hipotecarios para prestar 4 mil millones de dólares en tres años. Entonces, digo, hay noticias económicas que demuestran que existe una reactivación en la economía que está comenzando. Serían brotes verdes. Cuando se mueve el crédito, sería brotes verdes. Si no, ¿sabe lo que sería? Sería que finalmente el Estado no está tomando más plata del sector financiero y, por lo tanto, todos esos fondos que antes chupaba el Estado con la Lelix, ahora van a liquidez a los bancos que pueden prestarle al sector privado y a los particulares. Exactamente. Perdón, discúlpeme, ¿qué tal? Sofía Terrile lo saluda. A ver, usted decía recién que ya se están empezando a ver las primeras señales de reactivación. ¿Usted no cree que todavía no hemos llegado al fondo de la cuestión? Cuando usted ve los datos industriales, incluso de empleo, no se está viendo un buen panorama de aquí en adelante. ¿Usted ya ve, digamos, que esto está rebotando? ¿Eso es lo que está diciendo? Yo veo que se está activando el crédito, que es un mecanismo, como usted sabe, que genera actividad económica. cuando se toma crédito, cuando toman crédito las pymes, fundamentalmente, o cuando toman crédito las personas, o cuando se abre una línea de crédito hipotecario, quiere decir que se está reactivando la economía. Esto no quiere decir que hoy temo rebosantes de actividad económica. Son las señales que después de una crisis recesiva que lleva mucho tiempo en la Argentina, no de este gobierno, mucho tiempo atrás, quiere decir que finalmente comienza a haberse una tendencia de reactivación. Años sin crédito, claro. Ahora empezamos a tener crédito. Porque antes todo el crédito lo tomaba el Estado. Y Franco, ¿de cómo lo...? Improductivamente, ¿no? El Estado tomaba crédito y pagaba por las LELICS, chupaba el crédito de los bancos que lo ponían en LELICS y le redía tasas sin ningún trabajo. Bueno, hoy toda esa plata es liquidez de los bancos que tienen para prestar. Así que eso es reactiva a la economía. Ustedes ven que, digamos, porque hoy, por ejemplo, hay una gran capacidad ociosa en la industria, creo que al nivel del 2020, hay caída de consumo. ¿Ustedes piensan que esto, ¿cuándo se va a revertir? ¿Hacia el segundo semestre? Como dijo el fondo. Bueno, me parece que el fondo ha dado noticias más alentadoras de las que están dando ustedes ahora, ¿no? El fondo monetario, digo, ¿no? Que suele ser No somos nosotros, es el INDEC. Está dando noticias muy alentadoras. No digo, pero... Bueno, pero la que ustedes están comentando, quiero decir. No, está bien, está bien. Yo se lo aclaro, no somos nosotros. No maté a mensajero, ministro, claro. Bueno, bueno, tome la noticia del fondo. El INDEC del gobierno, ¿no? Creo. Tome la noticia del fondo, que siempre es crítico. No, tome la noticia del fondo, que siempre es crítico con la Argentina. Está bien, está bien. Pero, o sea, ustedes ven que comparten un poco con lo que dice el fondo, que el segundo semestre va a mejorar. Sí. Absolutamente. ¿Se levanta el cepo en el segundo semestre? Ahí, ojo, ahí viene la pregunta, la pregunta del millón. No, la intención del presidente es levantar el cepo lo antes posible mientras sea seguro hacerlo. Esa es la intención del presidente. O sea, no lo curas, no salir por una cuestión dogmática. Exactamente, exactamente, exactamente. Y esa es un poco la bronca que tiene... Eso es lo que piensa el presidente. La bronca que tiene él con varios economistas que dicen que hay que levantar el cepo ahora, sí o sí. Bueno, él lo ha planteado. Él ha discutido, él ha discutido la visión que tienen muchos economistas. Yo no soy economista, no, o sea, yo soy abogado. Hubo muchas veces presidentes que eran abogados y que no le fue bien. Así que no me vengan a preguntar a mí. Yo lo que digo es, esta es la primera vez que tenemos un presidente economista que analiza diariamente los números de la economía y que analiza las opiniones de todos los economistas. Por eso contesta. Entonces, él contesta con los fundamentos de su visión. Ahora, yo soy abogado. Bien. A ver, Rodrigo, que él está estudiando abogacía, ¿no? Sí, pero no tiene... Ya no quedan más preguntas, me parece. le quería preguntar, ministro, porque está bajo su órbita, hablando obviamente de intenciones. Pienso en las elecciones del año próximo, sé que falta bastante, pero había una intención de reformar la ley electoral, de ir a una cuestión de boleta única y de modificar algunas cuestiones que estaban en la ley omnibus. ¿Eso está todavía en la idea del gobierno, de ir a una boleta única y de reformar la ley electoral? Sí, absolutamente. Como idea del gobierno está entre los 10 puntos del pacto de mayo, ¿no? Una reforma electoral. Si usted me pregunta a mí, la boleta única tiene media sanción en diputados y nosotros quisiéramos que se apruebe. Perdón, media sanción de diputados está en el Senado y nosotros quisiéramos que se apruebe. Si me pregunta a mí, también nosotros proponíamos la eliminación de las PASO para que la gente no tuviera que ir a votar tantas veces como iba a votar el año pasado en algunas provincias seis o siete veces, ¿no? Entonces, digo, hay reformas para hacer que no solamente para no cansar al electorado sino también para hacerlo más racional y menos costoso al sistema, ¿no? Hay reformas para hacer en la ley de partidos políticos, muchísimas, ¿no? Pero bueno, para eso hay que tener vocación reformadora. El gobierno va a proponer en su momento reformas como las propuso en la primera parte como señaló usted recién en la propuesta original de la ley de bases, pero ahí yo fui a, me acuerdo que fui a al plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y no me aprobaron ninguna, ¿no? Así que no vi todavía mucha vocación para reformar la política o el sistema político en la Argentina. Pero no, el ánimo no decae, vamos a seguir intentando. Bien, bien, bien. Bien ese espíritu, Franco, gracias, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo llegó Milley? No, lo traigo. ¿Lo vio a Milley como...? Muy bien. Sí, lo vi, estuve esta mañana con él, estuve esta mañana con él conversando. ¿Está preocupado por toda esta pelea con España o no? No, para nada, no está preocupado, él entiende que es una reacción desproporcionada del gobierno español a una situación que de ninguna manera tenía...